En otros temas, con ceremonia religiosa se dio inicio a la jornada que sería el festejo de los 44 años que cumple la Asociación Voluntaria de Alivio al Cáncer en Piedecuesta, Santander. Asociación que nace como una necesidad para ayudar a los pacientes con cáncer en Piedecuesta. En estos 44 años hemos atendido más de 4 mil pacientes, increíbles, muchísimos. Muchos se nos han ido, otros han sido fuertes y han salido adelante. Y otros, pues están en un momento como de revisión y otros están en tratamiento en el momento. Un grupo de voluntarios que trabajan por ayudar a los 85 pacientes que están en las instalaciones. Hemos trabajado muy fuerte buscando recursos porque somos una entidad sin ánimo de lucro. No tenemos ayuda del gobierno municipal ni central. Entonces lo que tenemos y lo que hemos logrado ha sido trabajo de la voluntaria y benefactores o donantes de acá de Piedecuesta que han querido dar su recurso económico o con elementos y alimentos para los pacientes. Una obra social que no conoce los límites cuando se trata de ayudar. Poder mitigar esta enfermedad que posiblemente de verdad se sienten ellos desfavorecidos, pero aquí encuentran apoyo, cariño, mucha gestión para poderlos también ayudarlos a sobrellevar las enfermedades y aliviarlos. La invitación para todos es a que se unan a esta labor social y aporten con su granito de arena.